Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón Anda suelto un tigre, puro corazón, anda suelto un tigre con André de Gol Y es colombiano como tú y yo, como tú y yo Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón Se ha convertido en un goleador, para cambiarle la historia a este corazón De esta camiseta que sabe a gol Llena la cancha con su pasión, tiene la euforia pegada siempre del balón Que viene de sus pies y termina en gol, 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 gol Anda suelto un tigre, puro corazón, anda suelto un tigre con André de Gol Y es colombiano como tú y yo, como tú y yo Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón Mi corazón Falcao, mi corazón Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón Mi corazón Se ha convertido en un goleador, para cambiarle la historia a este corazón De esta camiseta que sabe a gol Llena la cancha con su pasión, tiene la euforia pegada siempre del balón Que viene de sus pies y termina en gol, 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 gol Anda suelto un tigre, puro corazón, anda suelto un tigre con André de Gol Y es colombiano como tú y yo, como tú y yo, oh, 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 oh Anda suelto un tigre con tu corazón, anda suelto un tigre con André de Gol Y es colombiano como tú y yo, como tú y yo, como tú y yo Falcao, que grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón so y yo, como tú y yo, oh, 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 oh Ay Levitt Davis 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 inversión Coordu un tigre con musculosas que hacen palpitar mi corazón Y por favor, a priori el trabajo de EstablarPP民 de pierde ha interpretado su